...un traje antiguo que se conservaba en casa de la familia Jiménez Calvo. Algunos de los miembros de esa familia también bailan. Este traje llegó a manos del grupo en los años 90, pero conseguir que alguien pudiera fabricar la tela con esos dibujos que están viendo, unos dibujos tan exclusivos, fue una labor dura, pero Isidra se empeñó y lo logró. En 2003 se presentó este traje que es el que actualmente luce la reina de las fiestas de Arnedo. El repertorio de este grupo es, como todos, muy variado. Incluye danzas de palos, de pañuelos, de arcos, contradanzas y jotas. Bueno, van a ofrecernos tres danzas. En principio, una que se llama La Sinda. Esta es una danza que enlaza varias músicas con origen en lo que fue Castilla la Vieja. ¿Se acuerdan los de la geografía antigua? Bueno, pues esta danza, La Sinda, tiene coreografía de Isidra. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!